Esa puerta y los aplausos, ¿verdad? De igual manera vamos a escuchar las palabras del señor Ejército Municipal José Pablo Amaya González que está compartiendo en esa noche la gran apertura de las fiestas patrimoniales Agosto 2016 Buenas noches a todos y a todas En primer lugar pues le doy gracias a Dios y a nuestra Virgencita del Tránsito que nos ha permitido organizar estas fiestas patronales de los honores a nuestra Virgen en los tránsitos Y también le doy gracias a nuestra Virgencita por quien nos ha permitido presentar estas muñeces de Navidadas que tenemos esta noche Espero que pueda ver que una de ellas va a estar arreglada en este año de 2016 Y pues espero que cualquiera de ellas la apoyen Y también pues decirles que las fiestas que están celebrando porque en realidad no solo trabajamos, tenemos que trabajar nosotros también, tenemos que divertirnos Y por eso la hemos preparado en las fiestas para que cada uno de ustedes pueda divertirse sanamente Y yo me siento muy satisfecho y muy contento de ver tanto el público presente esta noche ¿Verdad? Compartiendo esa alegría de las fiestas jalofinas en Cacaofera También un saludo muy especial a todos los extranjeros que han venido a Cacaofera Y que no les guste los días de su tierra Y eso es importantísimo y eso vamos a decir para que las fiestas sean más motivadas acá en Cacaofera También un saludo muy especial a todas las personas que nos han visitado de otros municipios Que sean bienvenidos aquí en Cacaofera Que disfruten también porque no solo para las personas de Cacaofera Hemos preparado esta fiesta sino para todos y a todas Así es que le damos la apertura pues esta noche a las fiestas Y esperamos que nos sigan acompañando en todos los eventos que tenemos Hasta terminar el día 16 con el carnaval de cierre El día 14 vamos a tener pues la Sonora San Vicente Que va a estar muy buena la fiesta Gracias público presente, los felicito por su presencia Y que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes Gracias 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 a todos los candidatos a la Presidenta del Cámara Municipal José Pablo Amaya González Vamos a estar en momentos Señoritas candidatas Le damos un grandísimo aplauso a la Señorita Karen Hernández Lúvia Martínez, Sandra Oquín, Silvia Montesinos De una manera a Daisy Amaya y a la Señorita Judith Hernández Reina saliente de las fiestas patronales en agosto de los 23 años Nosotros vamos a hacer la cordial invitación para que se den un aplauso de todas las actividades Que el señor alcalde municipal José Pablo Amaya González ha preparado para ustedes Venga, se den un aplauso de la cordial invitación a nuestros buenos amigos También, verdad, en general 14 y su presencia de demás A ustedes que nos acompañan a los notiquillos de esa tipo de sección O sin cara, de igual manera a nuestros buenos amigos de Corinto Muy buenas noches Esta es la noche de la gran apertura de las fiestas patronales acá en la ciudad de Cacao Buena Buenas noches y bienvenidos